Juliakán 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 Hoy cualquier tonto te atrasa, sin motivos y sin causas Samuel no baja la guardia Se entiende a la desvelada, se pasea con la plebada Le gusta escuchar la bala Cariñoso con las amas y le acarician la barba Hay premio pa' esa potanca Un saludo a su padrino, 8-4 lo respaldan En la guarra se retenes, el viento vence murallas Paisajes de Chico Fuentes, la dinastia no se acaba Y este es otro corrido pa'l muchacho de la barba